Diputado Pastori, ¿me escucha? ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Perfecto, diputado. Ok. Decía entonces, Presidenta, que la iniciativa busca reemplazar, en parte, articulado de la actual ley 27.506, que en forma inaudita, yo creo que por una torpeza política, a mediados de enero de este año, una simple resolución ministerial del Ministro Culfas la suspendió bajo el difuso argumento de revisar y adaptar la operatividad y previsiones. Nada. Si bien el nuevo proyecto enviado por el Poder Ejecutivo mantiene ciertos beneficios impositivos, en realidad implica un retroceso sobre el espíritu de la ley anterior en cuanto a los incentivos fiscales, que es el corazón, es la parte sustantiva de un régimen de promoción de una actividad económica. Voy a citar cuatro artículos, Presidenta, que desde ya pido que en el momento del tratamiento en particular nos den el lugar para poder formular modificaciones. El artículo 4 no contiene la cláusula de estabilidad fiscal y la sustituye a este concepto por el de estabilidad de los beneficios. Esto decía que es un retroceso porque le quita uno de los principales atractivos que tiene la ley y que tiene que ver con la seguridad jurídica y que tiene que ver con la decisión de inversiones. El artículo 5, que sustituye el octavo de las contribuciones patronales, tiene que ver con el cálculo del bono de crédito fiscal equivalente al 70% del monto de contribuciones patronales pagadas, efectivamente, pero que se calcula solamente sobre el personal afectado a la actividad promovida. Vamos a pedir que este cálculo se haga sobre las contribuciones patronales pagadas sobre el 100% del personal de la empresa. Lo mismo pasa con el artículo 6, que sustituye el artículo 10, que tiene que ver con la rebaja del impuesto a las ganancias de la alícuota en un 60%, que también prevé este proyecto que solamente se calcule sobre las ganancias que provengan de la actividad promovida y no sobre la totalidad de las ganancias. Con lo cual obliga a las empresas a llevar una doble contabilidad para poder hacer estos cálculos incrementando sus costos administrativos. Y por último, el artículo 9, que sustituye el artículo 12, que tiene que ver con los pagos a cuentas de impuestos análogos pagados en el exterior y que sean de fuente argentina. Me refiero concretamente a los ingresos por exportaciones. Donde hay países, doy el caso de Ecuador, ya estoy terminando, Presidenta, y de Colombia, en el caso de Ecuador le retienen el 25% en concepto de ganancias. Y en el caso de Colombia, recientemente lo elevaron del 15 al 20%. Esto le quita competitividad a nuestras empresas exportadoras porque luego tienen que volver a pagar el impuesto a las ganancias sobre la totalidad de la venta, lo cual genera una doble imposición. Vamos a pedir, Presidenta, en particular, las modificaciones de estos cuatro artículos y pido a mis pares que nos animemos, que le demos una vuelta de tuerca a la ley y generar empleos de calidad para el siglo XXII y no empleos para el siglo XX. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado.